En el día de hoy se ha dado a conocer la noticia de que el proyecto SETI, encargado de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, dejaba de funcionar para siempre y sin haber encontrado nada en todos estos años desde su creación. Si eres amante de la búsqueda extraterrestre te diré que esta noticia no es tan cierta, así que no hay de qué preocuparse y en este video te explicaré por qué se dio la confusión o la mala intención de desinformar. El Instituto SETI es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en el año 1984. Entre científicos y personal administrativo cuentan la plantilla con 150 personas dedicadas a la investigación y la divulgación de sus conocimientos. Se financia a través de donativos y subvenciones de numerosas organizaciones y fundaciones, tales como la NASA, el JPL, Laboratorio de Propulsión a Chorro, la Asociación de Universidades para la Investigación Espacial y muchas otras. En 1985, Carl Sagan escribió el libro Contacto, en el que narra el trabajo de una científica que a los 30 años es nombrada directora del Observatorio de Adresivo en Nuevo México. Tiene a su cargo localizar mensajes inteligentes procedentes del cosmos. El personaje es representado por Judy Foster en la película Contact, estrenada en 1997. En la realidad, la directora del proyecto Phoenix también es una mujer, se llama Jill Starter, cuenta con un doctorado en Astronomía y ella hace en la realidad lo que se describe en la película. Esta búsqueda se está llevando a cabo mediante el análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios y también a través de mensajes de distintas naturalezas enviadas al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. El Instituto SETI utiliza los telescopios Allen, la serie de radiotelescopios de usos múltiples más novedosa del mundo que son administrados en sociedad con la Universidad Berkeley en California. Bueno, justamente la Universidad Berkeley está involucrada en esta noticia que se comunicó mal y llevó a que a todos los que vieran el titular pensaran obviamente que el SETI dejaría de funcionar y cerraría para siempre. La realidad es que el proyecto SETI sí continuará, lo que ya no continuará más es el SETI Home. El SETI Home es un experimento científico con sede en la Universidad de Berkeley, California, el cual utiliza computadoras conectadas a internet para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En la página de SETI Home vemos que dice estar cerrada por mantenimiento, pero tal vez sea que no estará más disponible de aquí en adelante. Pero como decíamos, el SETI Home no es el único en el proyecto SETI y existen muchos otros proyectos del estilo SETI Home, por ejemplo Einstein Home, Rosetta Home o LHC Home por nombrar algunos. El proyecto SETI Home funcionaba gracias a millones de voluntarios alrededor del mundo. Un radiotelescopio de 300 metros de diámetro recogía señales muy débiles provenientes del espacio. Estas señales sólo provenían del hemisferio norte celeste debido a la orientación del radiotelescopio. Estas señales eran enviadas a la Universidad de Berkeley, donde se empaquetaban y se distribuían entre todos los usuarios colaboradores que habían descargado un programa desde sus casas en sus computadoras personales. Esta técnica se denomina de computación distribuida. Con esta técnica se junta la potencia de muchas computadoras alrededor del mundo para poder analizar los datos de forma mucho más rápida. Se estima que hay más de 4 millones de usuarios con el programa SETI instalado en sus computadoras. Personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Así que la noticia real es que dejará de funcionar solamente el SETI Home. Ya no se utilizará la potencia de las computadoras de 4 millones de usuarios alrededor del mundo. Eso es lo que dejará de funcionar, no el SETI. El SETI seguirá en pie. El proyecto SETI es mucho más grande que el proyecto SETI Home. Creo que valía la pena hacer un video, aunque sea corto, para aclarar esta noticia, ya que, como les decía al principio, se estaba mal informando diciendo que el proyecto de búsqueda extraterrestre inteligente no iba a funcionar más o no iba a continuar a partir de finales de este mes. No se puede detener esta búsqueda. Es imposible. La curiosidad del ser humano nunca lo permitiría. Necesitamos tener aunque sea la mínima esperanza de que no estamos solos, aunque sea en este pequeño espacio que define a nuestro universo conocido. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!